El grupo 4206 y nuestra obra se llama Si va a ser un hombre externo en todos los aspectos Miguel se encuentra en la cámara de su casa Apúrale hijo, se está hace tarde para ir a la escuela Mira, acuérdate que hoy tienes en el gran lento Ya voy mamá Horas después en el gimnasio Déjame pues, todos sus días Ese es el problema, que no estoy en mis días Estoy embarazado ¿Sí? ¿Quién es la mamá? ¿Quién más puede ser? Ana, la única persona Sí, Ana Pues no sé cómo pasó No sabía Más tarde, en el patio de la escuela Hola Hola ¿Qué haces? Nada Sí, gracias ¿Tienes tiempo? Sí ¿Podemos hablar? Sí ¿Pero puede estar soldado que lo que puede decir es algo serio? Está bien Dime No sé cómo lo voy a decir con más Pero pues, lo tengo que decir Es que, estoy embarazado No manches, neta Sí, es ahí ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué no te empiezas a apoyar? ¿Pero por qué? Ya te empiezas a apoyar de los dos Yo no te empiezas a apoyar Y para empezar no sé si es mío ¿Cómo lo acepto yo? Pues yo no sé Pero yo te apoyo para que lo aportes ¿Por qué? Porque yo no creo que lo tenía Y si lo quieres tener Tú vas a acercarlo tú Adiós Más tarde, Miguel se encuentra con tus madres Sentados en la sala de su casa Viendo la tele ¿Algo que se les ofrezca? Sí, se van a dar todas las palomitas ¿Palomitas? Sí, pero no te sanaste ¿Cómo estás? 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 Me parece que aquí es la mano Todo bien Ah, pero bueno Ya sabes que si tienes algo ¿Por qué no puedes contar conmigo de nosotros? Aquí están sus palomitas Gracias ¡Gracias! ¿Cómo es posible? Es de arma, ¿verdad? ¡Pero ahorita me va a venir! ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar de nosotros como familia? Mamá, perdóname. No, no te puedo perdón. ¿Sabes qué? Párgate de esta casa y no vuelvas. Y ordíate de tu escuela. Yo no me voy a dar. No, ya se fue. Eso es obligación. Nosotros ya hicimos mucho con educar. No, 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 no. Bien, sale de su casa y va a buscar a sus amigos. David, Nino y Samuel. Es que nadie me quiere apoyar. Todos vinieron de espalda. ¿Y ahora qué hago? Yo te consideraría cabos de sartén. Yo no sé si yo no le puedo contestar por él. Por favor. ¿Pero cómo vas a aportar a tu hijo? ¿Pero qué es la solución que no puede tener? Pero mi vida. ¿Pero qué es la solución? ¿Tú no sabes nada? Miguel decide abortar y busca a Ana para decírselo. Hola. Ya te dije que no me molestaras. Sí, quiero ver contigo. ¿Qué quieres? He tomado una decisión. Creo que él me va a abortar como tú me dijiste. ¿En serio? Es la mejor opción para todos. Eso creo. Un amigo me dijo que conocía a una señora que podría ayudar en ese problema. Vamos a verlo. Gracias. Bueno, me dijeron que usted me podía ayudar para... Es que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que quiero abortar. Ok, perfecto. Mira, ¿puedo hacer mi dirección? Sí. Estoy en la avenida Pepito. ¿Nada? ¿Vas a ver tu nombre? Mi nombre es Miguel. Ok, perfecto. ¿Tu cita sería las cuatro? Por favor, por favor, me quiero estar. Sí, gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Están las cuatro y Miguel va al consultorio de la doctora. Buenas tardes. ¿Miguel? Sí, soy yo. Paso, por favor. Acuérdate. No te va a doler, solo es cuestión de minutos. Ya aparece. ¿Y ahorita aquí está mi paciente? ¿Ya tan rápido? Sí, solo era cuestión de minutos. Le doy dos pastillas para que se le caiga el dolor, que ya se lo puede yo. ¿Qué está bien? Tiempo después, los padres de Miguel se encuentran en la sala de espera de un hospital. Muy bien. Si, solo es su favor. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Cómo sigue? La vez dos. Pero su hija muestra por una persona. Más hat-lá. Ah, muy bien. Le dije que no hubieran ganado. Ya. Los padres arrepentidos lloran, pero ya es demasiado tarde. Gracias.